Entonces me gustaría enfatizarles que deben sentirse orgullosos de querer ser científicos, en particular de querer ser físicos. Pues yo estudio en general la fenomenología de física de partículas, en particular neutrinos y materia oscura. Actualmente yo destacaría el tema de fenomenología de materia oscura. Sí, el gran enigma ahí, como podrán imaginar, es cuál es la naturaleza de este tipo de materia. Hasta ahora nadie lo sabe, nadie lo sabe todavía. Sabemos que es alrededor de cinco veces más abundante que la materia ordinaria, pero no sabemos qué es. Entonces nosotros, como físicas o físicos de partículas, hacemos la hipótesis de que es una partícula elemental, aún por descubrir. Porque no, no, es uno de los grandes enigmas. Siguiendo con el tema que destaque, que es fenomenología de materia oscura, en los grupos de investigación en los que colaboro, estamos estudiando modelos de materia oscura con simetrías discretas o simetrías de sabor, se puede decir. Pero actualmente estamos atacando un problema muy interesante, que a mí me parece muy interesante, que involucra a un candidato a materia oscura de una teoría supersimétrica. Te voy a explicar, puedo explicarles brevemente para que quede un poco más claro. Pero bueno, desde hace ya, desde hace muchos años, en la comunidad física de partículas, bueno, en la comunidad internacional teórica de partículas, existe una especie de romance con una teoría que es una generalización del modelo estándar de partículas elementales. Esta teoría postula la existencia de una nueva simetría en la naturaleza, que se denomina supersimetría. Entonces, esta, o sea, la razón por la que muchos teóricos son partidarios o adherentes a supersimetría es que además de que es muy elegante hablando matemáticamente, además responde a varias preguntas que el modelo estándar que el modelo estándar no tiene manera de responder. Y además, esta simetría, la supersimetría, predice muchas partículas elementales nuevas. Algunas de ellas cumplen con las características necesarias para ser candidatos a materia oscura. Una de ellas se denomina neutralino. Entonces, bueno, yo como parte del grupo de astropartículas del instituto y como parte de la colaboración del Laboratorio Nacional HOC, estamos intentando poner cotas a las masas de estas partículas supersimétricas utilizando los datos de las mediciones del observatorio. El observatorio HOC mide rayos gamma, entonces estaríamos utilizando detección indirecta de materia oscura. Y pues de ser posible, hasta donde yo sé, sería la primera vez que un experimento de detección indirecta de materia oscura pone límites o excluye a una partícula supersimétrica. Y esto comparando las observaciones con las predicciones teóricas de los modelos, de un modelo teórico. Entonces, aquí la parte importante es que estamos utilizando los datos reales de HOC y los comparamos con las predicciones del espacio de parámetros de modelos teóricos, que en este caso es un modelo supersimétrico. Entonces, todavía no terminamos, pero ahí estamos. En mi opinión, estamos en una época muy cercana a un gran descubrimiento relacionado con la búsqueda de materia oscura. Ya nos han dejado entrever que hay algo muy importante por descubrir a la vuelta de la esquina con los recientes resultados de un experimento de detección directa de materia oscura sin un guantón o sin una tonelada. Este experimento se encuentra en Italia, en el laboratorio Gran Sasso, pero recientemente obtuvo resultados que no se pueden interpretar de manera consistente en términos de modelo estándar de partículas elementales. Entonces, yo pienso que es cuestión de, bueno, quizás estoy siendo muy optimista, pero es cuestión de meses para que obtengan más estadística y pues estamos a la expectativa de qué es lo que van a encontrar. Pueden ser cosas sorprendentes. Bueno, pues quizás suene muy descabellado, pero yo intentaría construir un superacelerador en el espacio en una órbita cercana al sol. Básicamente, la idea es que funcionara completamente con la energía solar. En este sentido, sería, digamos, un proyecto muy ecológico porque no utilizaría ningún tipo de energía del planeta y como estaría fuera de la misma, tampoco contribuiría con ningún tipo de contaminación. Entonces, podrán imaginar ustedes el tipo de descubrimientos que se podrían lograr si, por ejemplo, este acelerador lo diseñáramos de tal manera que alcanzara, no sé, unas 10 veces más la energía máxima que se alcanza en el LHC. Sería impresionante, yo creo. Es esencialmente intentar resolver enigmas o rompecabezas o crucigramas o como le queramos llamar. Yo disfruto mucho el ejercicio de intentar resolver un enigma. O sea, por ejemplo, actualmente hay algo que se conoce como anomalías de neutrinos que a grandes rasgos se refiere que hay una discrepancia entre diferentes experimentos. Estas discrepancias son una pista para nosotros como teóricos. Pero claro, debemos hacer el ejercicio de intentar resolver el enigma. En este caso, el enigma es muy complicado. Nadie lo ha podido resolver. Pero yo disfruto ponerme a pensar qué o cómo podría resolver este problema. A nivel ya de resultados, a mí me fascina el poder ver cosas que no podemos ver a simple vista. Y esto pues gracias a la teoría y a los experimentos. Los experimentos siempre van de la mano. Pues son varios realmente, pero uno que recuerdo con más emoción es el premio Nobel que les otorgaron a Toff y Bellman. A ellos les otorgaron el premio Nobel en 1999 básicamente porque demostraron que las teorías de Jack Mill son renormalizables. Cuando decimos que una teoría es renormalizable, a grandes rasgos significa que puede predecir observables físicos de manera consistente. Les voy a compartir una anécdota que leí en los libros de texto. Cuando Weinberg, Salam y Glauson publicaron sus artículos donde proponen la teoría del modelo estándar, tal como la conocemos ahora, pasaron dos o tres años y sus artículos casi no tenían citas. Para enfatizar en esto sería como si dijéramos que el artículo de Einstein de la teoría general de la relatividad no hubiera sido citada en los próximos cinco años desde su publicación. La razón por la que estos trabajos no hayan sido reconocidos inmediatamente es porque se basaba en una teoría de Jack Mill y en aquel entonces no se sabía si las teorías de Jack Mill eran renormalizables o no y eso causaba mucha desconfianza. De ahí pues la importancia de la investigación de TOF y Bellman porque gracias a su trabajo, a partir de su trabajo se supo que el modelo estándar era renormalizable y de hecho hasta la fecha es la mejor teoría que se ha descubierto para describir partículas elementales y las fuerzas fundamentales. En aquella época en la que les otorgaron el premio Nobel yo me comenzaba a adentrar en el mundo de la física de partículas. Yo estaba intentando apenas estudiar el modelo estándar y como tal las teorías de Jack Mill y de lo poco que entendía me daba una idea de lo difícil que era lo que ellos habían podido completar. Pero algo que me emocionó es que me enteré que cuando realizaron esta investigación TOF era muy joven, así muy joven. Entonces pues yo quería ser como TOF. Ahora que lo veo en retrospectiva me hace gracia porque es como cuando escucho decir a mis sobrinos con emoción que quieren ser como Messi. yo sentía pues esa misma emoción. que han hecho una gran elección, que son bienvenidos al fascinante mundo de la ciencia, en particular de la física. Me gustaría enfatizarles que deben sentirse orgullosos de querer ser científicos, en particular de querer ser físicos, porque así como sabemos, por ejemplo, que los médicos son muy importantes para la sociedad porque salvan vidas todos los días, las personas que se dedican a cuestiones humanitarias, las personas que son los defensores de los derechos humanos, los defensores de los derechos de los animales. Sabemos que también ellos son muy importantes para la sociedad, pero de igual manera los científicos y en particular los físicos contribuyen al buen desarrollo de la sociedad y al bienestar de la humanidad porque de los avances científicos se pueden seguir los avances tecnológicos y por tanto pues el bienestar de las personas, de la humanidad. Algo que tengo que decir es que el camino no puede ser que no sea sencillo, pero lo importante es siempre mantener la motivación, la curiosidad. Un consejo importante creo es que a toda costa intenten ser autodidactas, independientes, tanto en su trabajo como en su investigación. que es fascinante, pero nosotros como responsables de su buena formación, lo que yo les podría ofrecer o lo que nosotros les podríamos ofrecer es indicarles el mejor camino, el camino más corto para que puedan contribuir a la física lo antes posible y no sí o no tan tarde como a muchos nos pasa.